Bueno, pues ya estamos aquí con el biólogo Ricardo de la Parra, el director de gestión ambiental en León. Un gusto recibirlo, como siempre, para platicar de varios temas de la ciudad y del municipio. ¿Cómo estás? Bien, bien, Arnoldo. Un gusto en estar aquí otra vez. Mucha chamba, Ricardo. Bastante, bastante. Ha sido un año con mucha chamba. Bueno, nos enteramos de que hay peligro de contingencias en León por el frío y las partículas suspendidas en el aire. ¿O un riesgo? ¿Es esta posibilidad en el horizonte? Sí, veo en los meses, sobre todo de enero, que podamos caer en alguna precontingencia, dadas las bajas temperaturas y la cuestión de las partículas suspendidas en el aire en León. ¿León no es una olla como la Ciudad de México? ¿Es una zona en el altiplano? ¿De todas maneras puede ocurrir esto? Puede ocurrir, sobre todo por las bajas temperaturas, ¿sí? Y esperemos que haya dispersión por vientos para que no tengamos que caer en esa precontingencia. ¿El sistema de monitoreo está al 100%, está actualizado? El sistema de monitoreo está completamente, las estaciones de monitoreo están trabajando al 100%. Tenemos otras dos estaciones también ya que nos están ayudando a monitorear ya todo el resto, ¿sí? De la zona metropolitana, se puede decir, que abarca León. Pero creo que las partículas suspendidas que están en el ambiente y las bajas temperaturas, sí hay que tener precaución, sobre todo a fines de diciembre, principios de enero. ¿Vas a afinar algún sistema de comunicación con los ciudadanos? El Instituto de Ecología del Estado, sí. El Instituto de Ecología del Estado es el encargado de activar cualquier situación. Él es el que maneja esta situación. ¿En Salamanca es donde se han presentado? En Salamanca se han presentado, pero más que por cuestiones de PM10, por cuestiones de ozono y otras cosas. En León no tenemos la problemática de ozono. El Instituto de Ecología en ese momento, conforme el monitoreo que se hace, si permanece en 24 horas una punta que rebase los 140 miligramos, se anuncia la precontingencia. En ese momento se activa todo el protocolo. Nos avisan a nosotros, municipio, activa tu protocolo. Y entonces en el protocolo empezamos nosotros con las medidas, las iniciales para una precontingencia. ¿Qué son estas medidas principalmente? Bueno, si hay obra pública, bajarle un 20%. Y acaba de arrancar un frente de obras importante. Es correcto. Y el ganador anda dando banderazos de salida. Entonces eso podría... Bájale 20%, sí, a la obra pública. Es el 30, 20% de la actividad de bancos de materiales con la dirección de tránsito en los lugares conflictivos de... ¿Circulación? De circulación, sí. No movería nada. No, no moveríamos nada. Y eso, y también en esa temporada, ya que ya hay vacaciones y todo, creo que eso nos puede ayudar. ¿Hacer ejercicio al aire libre? Eso sí, definitivamente, no hay escuelas. Ojalá que cuando entremos después del 6 de enero no venga la precontingencia porque sí tendríamos inmediatamente que avisar a las escuelas que le bajen a la actividad física, sobre todo. Partículas, las PM10, es sobre todo, ¿qué? ¿Es polvo, son vehículos? Son polvos, son polvos. Hay que recordar que en León tenemos cerca de 4 millones de metros cuadrados sin pavimentar. Y es eso, precisamente. Si convergen 500 mil vehículos circulando en León con tierra, porque es tierra en las calles, pues eso es León. ¿No es tema de emisiones de los vehículos o también se suma? No, no es tema de emisiones. Más bien, sí ayuda mucho que la combustión de los vehículos automotores esté completamente bien. ¿Cómo vas en verificación? Muy mal. Muy mal. Llegamos a un 21% en este mes. Lo considero y exhorto a los automovilistas que verifiquen, por favor. Con eso no vamos a evitar. ¿No están multando? Sí, bueno, tránsito, multa. Y hemos redoblado las multas. Llevamos 2 mil y tantas por mes. Imagínate, 500 mil vehículos. Y el 21% cumplió que son 100. Cumplió y tuve los centros de verificación que están vacíos. ¿Y un parque vehicular viejo también? 22 años. 22 años es el promedio del parque vehicular. Bueno, ahora, cuando estas cosas empiezan, también hay que prever el futuro y ver otro tipo de medidas de más largo plazo. Claro. ¿Qué se está pensando ahí, Ricardo? Bueno, definitivamente no vamos a caer en uno circula porque eso definitivamente, como te lo vuelvo a repetir, no es cosa de combustión de vehículos automotores. Pero yo creo que tenemos que incidir mucho en aquellos lugares donde las partículas expendidas se están dando. Sobre todo, bancos de material. Calles impavimentadas. Calles impavimentadas. Y baldíos. Valdíos, lotes baldíos. Las quemas. Se nos viene una temporada también de quemas. Esto es a corto plazo ya. Tenemos... Bueno, y luego organizan festivales de pirotecnia. Yo no sé quién nos organiza. Yo no entiendo eso. Pero ya platicamos. Pero ya platicaremos de eso. Bueno, correcto. Entonces vas a informar con toda precisión. Con toda precisión. Vas a invitar a los medios de comunicación. El viernes de esta semana, perdón, vamos a tener por ahí una plática con los medios de comunicación para darles a conocer cómo está la situación, qué medidas se pueden realizar en caso de una precontingencia y pues actuar todos para informar sobre toda la población. Que la población esté informada y qué mejor que los medios de comunicación para llegar a este objetivo. Cuenta con nuestra colaboración. Gracias. Estamos instantáneamente. Gracias, gracias. Publicando todo. Te quiero preguntar el famosísimo tema de City Park. Sobre todo, bueno, pues esta autorización ambiental que conocemos en fragmentos de la pasada administración y la mía que se presentó, la manifestación de impacto ambiental. Es correcto. Con muchas imprecisiones. Sí, mira, déjame, déjame les platico porque yo creo que es muy importante un proyecto de esta envergadura. Antes que nada, quiero decirte que esta administración y la dirección a mi cargo no está en contra, no está en contra de las inversiones. Por favor, no está en contra de que la ley prevalece. Yo tengo que cumplir, sí, con una normatividad vigente en materia de impacto ambiental en este caso. Efectivamente, cuando nosotros empezamos a revisar qué teníamos en la dirección sobre este proyecto, nos encontramos que se realizó un estudio de impacto ambiental y se emitió una resolución en materia de impacto ambiental. ¿Le llamaron autorización? No, es una resolución, así se llama, que deriva del estudio y del análisis del impacto, del estudio de impacto ambiental. Definitivamente encontramos que sí tiene carencias el estudio de impacto ambiental, que tiene inconsistencias en algunas situaciones. Por lo tanto, el resolutivo de impacto ambiental, pues está mal fundamentado, por llamarlo así. Tú mismo lo dices, es un proyecto de gran envergadura, entonces sus estudios deberían también ser profundos y serios. Es correcto. El día de hoy instalamos ya la mesa para analizar este proyecto, dado la importancia que tiene. Esta mesa está participando todas las direcciones involucradas, como es Implan, Desarrollo Urbano, Zapal, Gestión Ambiental, y se hizo la invitación a la comisión para que estén enterados también. ¿Qué se acordó en esta mesa? Bueno, se acordó que cada una de las instancias en lo que le compete va a reunir la información para platicarla con los empresarios. Pongo el caso de gestión ambiental. En fecha próxima me voy a reunir con los empresarios y les voy a dar a conocer cuáles son las inconsistencias o irregularidades que se encontraron en el estudio de impacto ambiental que presentaron en su momento. ¿Presentar uno nuevo? ¿Hacer una nueva utilización? Hay que analizarlo más a fondo. O sea, llama la atención dos cosas, déjame comentarte. Independientemente de los detalles que dicen que la presa del Palote está a 7 kilómetros y que el agua está a 250 metros. El tema de que se dio en el último tramo de la administración, cuando de repente ya pasan cosas raras, un alcalde interino, etc. Y se le dan 30 meses de vida a esta autorización de vigencia, pues, ¿no? Que me he preguntado y me dicen que es inusual tanto tiempo. Bueno, sí es... No presumen una irregularidad que haya que revisar. Sí, bueno, definitivamente sí. Una vez que estemos analizando a fondo el estudio de impacto ambiental que se presentó y vemos que, lo voy a decir muy claro, para protección del proyecto tan grande para León, necesitan tener un cumplimiento en la normatividad ambiental muy específico. No nos podemos arriesgar a que este proyecto de gran envergadura vaya a tener fallas en su concepción en materia ambiental. Entonces, por eso, una vez que hagamos el análisis a fondo, yo personalmente, con los inversionistas, les diré, señores, yo creo que hay que remediarlo así, así y así. Y eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Entonces, esto está en progreso. Está en progreso. Y no pueden avanzar hasta que no se subsan esto. En materia de impacto ambiental está muy claro, sí. Yo creo que tienen que cumplir con eso. Hasta por protección de su propio dinero, ¿no? Eso es a lo que voy. No queremos que arriesguen su inversión. En cuanto a la posibilidad remota, lejana, cercana, pero que se ha manejado públicamente, de que el Parque de los Cárcamos pudiera convertirse en parte del proyecto, bien como una especie de patrocinio. ¿Usted le llama a esto de una manera...? Negativo, negativo. Negativo el Parque de los Cárcamos sigue siendo un parque público para la población de León, sí. Y en su momento, quizás valdría la pena platicar con los inversionistas para que se hagan cargo de mantenimiento, de restauración del parque, porque es un humedal mucho, muy importante para León. Pocas ciudades en la República Mexicana cuentan con humedales dentro de la mancha urbana. Y este es un ejemplo. Tenemos que protegerlo. Muy bien. Bueno, ¿qué otros temas en el ambiente? ¿Cómo estamos en materia de...? De residuos. Pues no te voy a preguntar, estoy hablando de la más arbórea de León. Ah, ok, perfecto. Vinieron aquí, los dejaban plantados, estaban muy enojados porque dicen que les prometen una cosa y no les cumplen. No, yo creo que sí hemos cumplido con todo. En Hernández Álvarez. No, Hernández Álvarez se hizo los estudios correspondientes. Los árboles que se van a retirar o se retiraron, sí, tenían la autorización completamente. Había árboles secos, había árboles enfermos. Hicimos hasta lo posible por no retirar árboles buenos. Pero hay que tomar en cuenta que tampoco podemos detener el desarrollo. Y por eso son los... Pero no puede ser un desarrollo incluyente. Sí, pero por eso son los... Una ciudad tan saturada de cemento. Sí, pero yo creo que por eso son los estudios de impacto ambiental. El impacto ambiental es un mecanismo, es un instrumento que le sirve a la autoridad para minimizar los impactos negativos. Lo que se hagan bien. No, pues definitivamente en eso estoy muy metido. Y obra pública, si no me cumple, no pasa. Aunque sea obra pública. Entonces están haciendo las cosas correctamente. Bueno. El otro tema es que León se convirtía en un terreno fértil para el gran impacto de la instalación de empresas. Varios parques industriales. ¿También estás pendiente de que sea compatible con el medio ambiente? Sí, completamente. ¿De que sea compatible con el medio ambiente? Compatible. O sea, no estamos dejando pasar absolutamente nada. Y eso lo he dejado muy claro con el director de economía. Michelín, por ejemplo, ya presentó su mano. Completamente, sí, aunque hay una parte también que está viendo el Estado ahí, tiene que ver el Estado también, dentro de lo que le compete a él, ¿sí? Pero todo lo que compete al municipio en materia ambiental, tiene que cumplir con la normatividad ambiental vigente. Clarísimo. Ahí sí voy a ser muy específico porque no quiero que en inicio del 19 me digan, oye, ¿sabes qué? Pues qué pasó con esto. Muy bien. Ahora sí platicame de residuos sólidos que ya lo traías preparado. No, no, no lo traía preparado, pero es un tema que me atrae, que me gusta. Toda mi vida he estado metido en lo de residuos sólidos. Estamos trabajando muy fuerte con, sobre todo con la población, ¿sí? Con la población porque tenemos que seguir con esa educación. Con esa educación. ¿Separación? De separación, sí. Hay algunos de los que se quejan mucho de que el sistema de recolección no se acuerdan. Es correcto, es a lo que voy. Y entonces, a partir del ejercicio del 17, vamos a empezar con un programa ya completamente donde la población tiene toda la razón. Me dice, ¿de qué me sirve separar las bolsas? Plástico, cartón, esto. Si llega el camión y me la compacta toda y se va. No. No. Tenemos que hacer una recolección diferenciada. Y con este sistema de recolección no la podemos hacer. Por eso se los vamos a dar a conocer el año que entra. ¿Y hay disposición de las empresas de PISA y de Red Recollector? ¿De PASA? Sí, bueno. Primero, los que recogen. Bueno, PASA por disposición. PASA su relleno sanitario. Y ahí tenemos que disminuir. Hemos platicado con ellos. Pero desde que se recoge, ¿PASA eso? No, no, no. Los que tienen la recolección es Red Recollector y es GISA. ¿GISA? GISA. Es bueno, no me preguntan los coches. Es GISA. Ya hemos platicado con ellos. Sí, hay una disposición. Porque dentro del título de concesión, ellos también tienen que tener proyectos y programas. ¿Tendrían, por ejemplo, que cambiar su tipo de camiones si se hace esto? O bien, sí, hacer un programa específico. No de toda la basura que recogen. Pero sí de una parte muy importante. Sobre todo en aquellas zonas donde la basura es más rica que en otras. Eso definitivo. ¿Implica un estudio? ¿Tienen que pagar? Ya lo estamos haciendo. El sistema integral de aseo público, el CIAPE, está dando, está organizándose ya. Y ya, yo creo que para febrero, más tarde, tendremos el marco conceptual de cómo se debe hacer el manejo integral de residuos. No podemos dejar pasar más tiempo. Eso sí, le vamos a dar seguimiento y como me avance, te invitamos a consultar más, ¿no? Claro que sí. Bueno, adelante. Muy bien. Entonces, Ricardo de la Parra ya nos aclaró algunos de los temas sobre los que había dudas. Yo le agradezco mucho siempre su disposición a venir aquí a platicar conmigo y con ustedes. Vamos a una breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!